El hombre que lo tenía casi todo. En un lugar indeterminado existía un hombre que anhelaba fervientemente un cambio radical en su vida. Su realidad actual no le satisfacía en absoluto, ni su hogar, ni su vestimenta, ni nada a su alrededor. Se consumía en una profunda reflexión, cuestionándose el porqué del contraste entre su situación y la de otros que, aparentemente, poseían todo aquello que él anhelaba. Sumido en sus anhelos, suspiraba por una realidad distinta. Imaginaba una hermosa casa para habitar, una mujer encantadora a su lado y una abultada fortuna para disfrutar. Cierto día, en medio de su búsqueda de un futuro mejor, el hombre se topó con un misterioso personaje que emanaba un aura mística. El duende, con una mirada penetrante que parecía leer en el alma del hombre, le reveló que había escuchado sus profundos anhelos. Con una voz llena de poder y seguridad, le ofreció la oportunidad de materializar sus deseos más preciados, invitándolo a expresar con claridad qué era lo que verdaderamente anhelaba. El hombre, al escuchar las palabras del duende, se vio inundado por una ola de entusiasmo. Su mente se rebosaba de posibilidades, incrédulo ante la inesperada oportunidad que se le presentaba. Apenas podía creer que su suerte estuviera a punto de cambiar radicalmente. Se preguntaba si aquello que estaba sucediendo era real, si en verdad era posible obtener todo lo que había deseado con sólo pedirlo. Sin embargo, una duda surgió en su interior. El duende, con una expresión de bondad y comprensión, le aseguró que no buscaba nada a cambio. Le recordó al hombre el tiempo que llevaba anhelando un cambio y le sugirió que ya era hora de tomar las riendas de su destino. Lo animó a expresar con claridad sus deseos más profundos, asegurándole que serían cumplidos sin ninguna condición. Un entusiasmo desbordante se apoderó del hombre ante la inesperada propuesta del mago. Con una voz vibrante de emoción, expresó sus deseos más fervientes. Anhelaba una mansión majestuosa y elegante, una mujer de belleza incomparable, que además poseyera habilidades culinarias excepcionales y, por supuesto, una fortuna inagotable que le permitiera disfrutar de una vida sin limitaciones. El duende, con una sonrisa enigmática, instruyó al hombre a descansar y entregarse al sueño. Le aseguró que, al despertar en la mañana siguiente, todos sus anhelos se habrían hecho realidad, transformando por completo su existencia. La promesa del duende llenó al hombre de una mezcla de emoción e incredulidad, mientras se preparaba para sucumbir al sueño y descubrir si tan solo se trataba de una ilusión o si la magia estaba a punto de irrumpir en su vida. Al despertar la mañana siguiente, el hombre se vio envuelto en un escenario que superaba con creces sus más fervientes sueños. Se encontraba en una majestuosa mansión, rodeado de lujos y comodidades inimaginables. Una mujer de una belleza sin igual, con una sonrisa radiante, lo recibió como esposa. Para completar la escena perfecta, un delicioso desayuno lo esperaba en la mesa. Pero la sorpresa no terminó ahí. El hombre descubrió que a su nombre había una cuenta bancaria con fondos ilimitados, una fuente inagotable de riqueza que se reponía mágicamente sin importar cuánto gastara. Era como si la vida misma se hubiera confabulado para concederle todo lo que alguna vez había deseado. Al principio, se vio inundado por una oleada de incredulidad y alegría ante la inesperada propuesta del duende. Se sentía dichoso por la oportunidad de ver cumplidos sus más fervientes deseos. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y nada en su vida parecía cambiar. A pesar de poseer todo lo que alguna vez había soñado, una profunda desazón se apoderó de él. Se preguntaba qué más podía anhelar, si ya lo tenía todo a su alcance. Sin embargo, en medio de la abundancia material, la anhelada felicidad aún parecía ser un espejismo inalcanzable. El duende, incapaz de comprender la razón por la cual la felicidad aún lo eludía a pesar de haber obtenido todo aquello que anhelaba, el hombre acudió nuevamente al duende. Con un tono de profunda confusión y desasosiego, le preguntó, ¿Por qué no soy feliz si ya lo tengo todo? El duende, imperturbable ante la inquietud del hombre, le recordó que había cumplido con creces sus deseos, invitándolo a abrazar la felicidad que ahora le rodeaba. A pesar de haber obtenido todo aquello que anhelaba con tanto fervor, se encontraba sumido en una profunda desolación. La inmensidad de su hogar sólo amplificaba su soledad. La belleza de su esposa no lograba encender la llama de la felicidad en su corazón y la fortuna que tanto ambicionaba no llenaba el vacío que sentía en su interior. Atormentado por estas contradicciones, el hombre clamó por una explicación, implorando al duende que le revelara la razón detrás de su inexplicable desdicha. Profundizando en la situación, el duende le hizo notar que su petición se había enfocado únicamente en la apariencia material de una vivienda, sin considerar la esencia que realmente la convierte en un hogar. El calor humano, el amor y la unión familiar. De igual manera, al obsequiarle una bella esposa, el hombre tampoco había solicitado lo más valioso, el amor verdadero, la comprensión y el apoyo mutuo. Finalmente, al concederle riquezas, el duende le recordó que el dinero por sí solo no podía otorgarle la libertad, la fuerza interior ni la alegría genuina que él buscaba. El hombre, desbordado de alegría por la inesperada propuesta del duende, le expresó su total gratitud y comprensión. Con entusiasmo, reafirmó su deseo de obtener todo aquello que había mencionado. Sin embargo, el duende, con un giro inesperado en su discurso, le instó a tomar las riendas de su propio destino. En lugar de concederle sus deseos de forma mágica, lo desafió a crear por sí mismo la realidad que tanto anhelaba y con un guiño enigmático se desvaneció en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se encontró de regreso en su antigua casa, solo y sin posesiones materiales, tal como al inicio de su historia. La mujer que había anhelado y las riquezas que había soñado se habían desvanecido como una ilusión. Sin embargo, en medio de esta nueva realidad, una transformación significativa había ocurrido en su interior. Él ahora poseía una valiosa riqueza, la confianza en sí mismo y la claridad sobre sus verdaderos deseos. Había aprendido que la felicidad no reside en las posesiones externas, sino en el descubrimiento y la realización de uno mismo. Y eso fue todo por esta historia. Muchas gracias por verla y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima.